Rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana, pido a la Virgen, que él me ama como lo amos. Rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Rosa, salvaje, Rosa, salvaje, que él me hable como lo hago yo. La, 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 la... Vine licenciado Valencia, dentro de quince días estarás divorciado de la salvaje. Así que, ¿podemos casarnos enseguida? ¿No te alegra la noticia? Sí, fue muy rápido Valencia. Costa algún dinero, pero vale la pena, ¿no? Por supuesto, Lanela, por supuesto. Por favor, Norma, no llores. ¿Qué quieres, que me ría? Tú ya una vez habías roto conmigo. Pero ahora me había hecho ilusiones. Pensé que todo se había arreglado entre nosotros. Ya ves que no. ¿Crees que me merezco lo que me haces? ¿Qué? No me lo merezco, Pablo. No me lo merezco. Norma. Rosa García. Sí, sí. Usted aquí nuevamente. ¿Sí? Parece mentira. Es que no, no, no. No, 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 no puedo creer. Ay, hombre, de veras, a mí me da muchísimo gusto que ustedes me reciban así, tan contentos. ¿Me puedo sentar? ¿La foto que es aquí, señor? No, 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 Fernández, no. Déjela. Si usted lo ordena, con permiso. Y bien. ¿Qué quiere ahora? Dice, mire usted, señora gente, pues... Es que, bueno, pues ya que nos hemos hecho tan cuates, yo vengo a que usted me haga un favor fuerte. Cuando usted me pide un favor, tiemblo de pies a cabeza. Pero vamos a ver, ¿qué favor vino a pedirme? Bueno, la verdad es que es un favor así, bien pequeñito. Bueno, bueno, pues se hable de una vez. Si va a caer una bomba, que caiga ya. No pareces muy entusiasmado. El amor hace que se estremezcan los adolescentes y... ni tú ni yo lo somos. Además, me preocupa la actitud de Cándida. Voy a platicar con ella. ¿A dónde me invitas esta noche? Así celebramos las buenas noticias. ¿Quién es? Yo, Ricardo. Entra. ¿Quiste a ver al licenciado Robles? No. Es inútil que lo niegues. Vengo de su oficina. Me persigues. Te protejo, Cándida. Después de tanta infamia como te hizo ese hombre, debes arrancarlo de tu vida. Ya me ha arrancado él. Dice que lo nuestro no fue más que... un momento, un hermoso momento. del que ahora se usó lo que del recuerdo. Me lo dijo claramente, Ricardo. No se casará conmigo, Ricardo. Cándida, probablemente dentro de muy poco tiempo, el licenciado Robles estará preso. ¿Preso? Cometió varios fraudes de la administración de nuestra fortuna. Es indigno de ti. Indigno de toda mujer decente. No. Voy a volvérmelo. Debes sobreponerte. No, no podré. ¡No podré! Híjolo, hijo. ¿Qué pasó con Norma? Ya está hecho, mamá. ¿Y cómo reaccionó? Como todas las mujeres. Llorando. No sé si Norma pueda perdonarte. Pero no esperes que te perdone yo. Mamá, entiende. Cuando uno deja de amar es para siempre. Pagarás por esto, Pablo. En la vida todo se paga. Nadie puede obligarme a que quiera Norma. ¡Nadie! ¿Hola? Por fin. Siéntate. ¿No tienes buena cara? Es que a veces la vida trae contratiempos. Precisamente vine para conocer a sus contratiempos. Anda. Cuéntamelos. Y vine a hablarle de chela a Gómez. ¿A poco no se acuerda quién es? Sí, claro que lo sé. La que robó en el supermercado. La que robó en el supermercado. Bueno, según usted, porque sus hijos tenían hambre. No, no. Según yo, según ella y según también los vecinos y ya, ya. Mira usted si tenían hambre, que el cura del barrio se los tuvo que llevar a todos para... ...a la parroquia y para darles de comer. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo quedó, loco? A ver. Bueno, bueno, bueno. Continúe. Todavía la tiene usted en la jaula. No, 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 no. Yo no la tengo. La tiene la justicia. Ay, joder. Pues qué gachos son los dos de este plan. ¿Por qué no se dejan de jalar? ¿Por qué no la ponen de una vez? ¿Ya ahí en la calle, hombre? Ya me he explicado. Esta decisión no puedo tomarla hasta no completar las averiguaciones. Ay, ¿por qué se tardan tan? Rosa, por favor. No es el único caso que investigamos. Todo esto lleva tiempo. Ya, pues ya, eso ya lo sé. Pero, oiga, qué pesado. Ustedes allá afuera comiendo pobollos, huevitos, todo eso. Mientras Estela se está comiendo las uñas allá adentro porque sus hijos se mueran de hambre. Hijo, ella también. ¿Qué le pasa con una topas, pías, allá adentro? Por eso lo traje esto. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay, hombre? Papá, por lo menos coma algo caliente. ¿Se lo puedo llevar? Sí, un momento, un momento. No, no, no. Antes hay que sacar todo para ver qué es lo que trae ahí. Hijo, digo, no hay que ser. Digo, ya que me estoy haciendo tan guatacha, soy ella. ¿Y usted está desconfiando de mí? Lo siento, pero no puede entrar sin que se haya revisado esto. Tú sabes que he manejado la fortuna de los dinares con todo mi entusiasmo y dedicación. ¿Y quién lo duda? También hablo del esmero con que he utilizado el pleno poder que me concedió Lionela Villarreal. Estoy segura de lo que dices, pero no me hablas de tu contratiempo. ¿Qué esperas? Es que a veces, Dulcina, por incrementar la fortuna de los dinares, exageré algunas inversiones. Lo reconozco, fui imprudente. Aunque mis intenciones hayan sido buenas, pero si hubiese una investigación, algunos de mis negocios hechos con tanta devoción y tanto amor, podrían ser considerados ilícitos por la justicia. Es por eso que necesito tu ayuda, Dulcina. Ese dedico, explícame cómo puedo ayudarte. ¿Y te ayudaré? El joven Rogelio no está. ¿A dónde fue? A casa de la Salvaje. Bueno, o Rosa, como la quiera llamar. ¿No se imagina para qué ha ido allá? No, pero a nada malo debe haber ido. La señorita Dulcina no piensa igual. La señorita Dulcina piensa que el joven Rogelio, para mala suerte de esta casa, también se ha enamorado de la Salvaje. Debe ser desconfiado, ¿eh? No, 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 si no, desconfío de usted. Pero hay reglamentos. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es eso que me dijo? ¿Cómo qué? ¿Órdenes que debo cumplir? Ningún detenido puede recibir un paquete sin que haya sido revisado antes. ¿Y qué tiene? Le digo, dígame usted, ¿qué cree que le puse la llave aquí de la jaula dentro del pan? Sáquelo. ¡Y le vas a hallar! ¿No? Ya está bien. Abre el paquete y saque todo eso o lo que sea. Bueno, bueno, le digo, ya. Pues usted, no diré, ¿no? Sí. Oye, un momento. ¿Para cuántos días le trajo comida a Estela Gómez? Ay, gente, la pobre está tan flaca que parece sardina con pelos. ¿No la has visto? Ya, ya, ya. Cuarde todo eso, tenga. ¿Qué quiere ser? Menos el vino. El vino se queda aquí. El joven Rogelio también se ha enamorado de la salvaje. También se ha enamorado de la salvaje. Ricardo me dijo, Leopoldina, que preguntaste por mí. ¿De dónde vienes? Rosa me llamó por teléfono. ¿Para qué? Para que fuera a su casa porque tenía un problema. ¿No fuiste? Sí, fui. Rosa. ¿Qué más estés? ¡Regresaste! Gracias. Hija, me hagas que me aplastas el pollo, hija. Mejor ayúdame a sacar esto que te trajo para que le entres a la papa. ¿No estás a mí? Hija. Con pan, las penas son buenas. Pero tienes que poner un poquito de galleta, ¿no? Vas bien flaca. ¿Qué pasó con mis hijos? Mirá. Ahorita te cuento. Primero éntale a la comida porque la verdad debe de estar hambrienta. Órale. Oye, Rosa. Pero pues, ¿a poco tú tienes dinero como para gastar en todo esto? Me eché un fiado. Por ahí lo voy a pagar. Empieza, pero no ahorita. Oye, me echa. ¿Qué te parece? También te traje una botellita de vino, pero se la quedó la gente. ¿Para qué te quería, Rosa? Supo que fuiste a hacer algo por ella al departamento del tal Parodi. Se lo habrá contado su amigo Ernesto. Ella quería saber si había salido de la delegación gracias a ti. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Que podía decirle la verdad? Le dije que sí. ¿Y cómo lo tomó? Se puso hecho una furia. Gritó que no necesitaba tu ayuda, que hubiera preferido quedarse presa. Que no te metieras en sus asuntos, que mejor te ocuparas de los asuntos de Leonela. Claro, no dicho así, sino en su forma pintoresca que tiene de hablar. Y cerró con broche de oro diciendo que, bueno, que maldecía el momento en que te había conocido. No cambia. No cambiará nunca. Rosa. Rosa salvaje.